¡Hola chicos! hola aburrido descansado agobiado de tanto estar aquí observando malévolas y tensiones niños que corrían se estafaban entre sí, confundido haciendo declaraciones un poco de consecuencia que se apoderá de mí calles inundadas de fuente muy linda no se miran a la cara ni un saludo se da calles inundadas de gente muy linda no se miran a la cara ni un saludo se da paseando de calle en calle he caído en las rutinas y la rojo soy feliz noches de peligro que aumentan el delirio me duele una muera me absorbe de raíz no se me queda yo no se me queda Ahora dibujaría de otra forma la canción Crearía o no su retoque si cambiaría su color Calles inundadas de gente muy linda No se miran a la cara de las santo cenas Calles inundadas de gente muy linda No se miran a la cara ni un saludo se da Buenas noches, J.E.S. No pase cuando pase lo dicen los profetas Un ciudadano en el campo canta sino en la ciudad Con las más de mil horas que alimenta la crueldad De cosas tan sencillas al pensar en cocinar De los míos indomados pasando las varianzas Con el filo consonante y el agua cada instante Pase cuando pase la pasa quedará Pasa la tendencia la idea puede más Pase cuando pase la pasa quedará Pasa la tendencia la idea puede más Digo si no hay imaginarse amor y odio tienen chance La ingenua ignorancia la tiene su arrogancia Pase cuando pase seguirán constelaciones Armando y confirmando por el espacio es cambio al mando Pase cuando pase elijo vivir infancia Jugar con la pelota sin sentir la relevancia Pase cuando pase la pasa quedará Pasa la tendencia la idea puede más Pase cuando pase la pasa quedará Pasa la tendencia la idea puede más La idea puede más muchachos Pasa la tendencia la idea puede más 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 Pasa la tendencia la idea